¿Qué es el problema de la Armada? Exactamente el caso de la Armada, pero la lucha con el corbato contra el narcotráfico que ha sido definida también como una prioridad por parte del presidente Menem. ¿Requeriría algún entrenamiento o alguna capacitación especial por parte de los hombres de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que los países están preparando para este tipo de lucha, este tipo de eliminación de un problema grave para la humanidad. Ahora, en la forma en que lo haga cada país, la instrumentación es propia o inedente de cada país. Yo creo que la Argentina llegará a un momento determinado, quizás ahora, que se va a estudiar la forma en que la sociedad va a defender los valores y la salud de sus habitantes. Yo creo que eso es una decisión de alto contenido y de nivel político. En cuanto a la situación dentro de las Fuerzas Armadas que ha definido en estos días el Ministro Luder, el caso de estos juicios que se han relacionado en otras fuerzas, en la Fuerza del Ejército, la situación en la Armada, ¿cómo la define usted? No, nosotros estamos trabajando en armonía con las otras fuerzas, también en coordinación con las Fuerzas de Seguridad en la parte operativa, trabajando en lo profesional, o sea, no hay nada especial que decir, salvo que debemos seguir trabajando y tratando de ser mejores. Gracias por ver el video.